Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida en el nuevo modo de solo escopeta Que nos hicimos 32 kills en duo Que yo me hice 20 y Renzo se hizo 12 Así que espero que les guste muchísimo Como les digo, es jugando con Renzo Cenation Así que me imagino que todos lo conocen Pero por si no lo conocen, les voy a dejar el canal de él Donde él sube Fortnite Por si se quieren pasar a ver el video Seguramente él también lo va a subir jugando conmigo Así que pásense por ahí a ver desde su perspectiva Así que eso amigos, espero que les guste mucho Síganme en Instagram, que es por donde aviso cuando tengo torneo y eso Que subo una historia Y eso amigos, dejen un like si les gusta Y nos vemos durante el mismo que esta partida es muy pero muy épica Espero que les guste gente ¿Por qué juegan en NA? Renzo es de Europa y yo soy de NA, amigo Estamos turnando Gracias Tino por los 100 bits, amigo Muchas gracias hermano Ok, el del centro ¿Querés? Donde quieras No hay arma, Carrio Puta madre Nos pasa a nosotros más No hay arma, no hay arma No hay arma, no hay arma 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 ¿Cómo andan, amigo? ¿Estoy bien? Retreat, disculpen. Solo pienso que mañana empieza la Season 6. Uh, hay gente de aquel lado, eh. Mira, hay gente en el camión este. Del sur este. Uh, mira, usé una granada de esa. Ok, agarro este cofre, eh. Bueno, bueno, looteo, looteo, looteo. ¿Me agarro uno atrás? Voy. Bien. Vamos a morir uno. ¿Está toca ahí? Ahí está un poquito. Dale, amigo. Dios, amigo, le salió el chico. ¿No puedo evitar que te matara el PTS, boludo? Dios. Tengo mediquill, tranqui. Con la táctica no doy una. Sigue como Skurlor también. No doy una con la táctica. Sigue arrenda. ¿Tienes arma? Tomá, tomá, tomá. Tranqui, tranqui, tengo. Agarra. Ok. No sé cómo nunca encuentro jetpack, eh. Daba un tiro, boludo. Va por lo del centro, amigo. Se están dando, se están dando. Aguanta, aguanta, aguanta. No, no. Aguanta, aguanta. No, no. Dijo, bailaramos, boludo. ¿Cuál es? Acabo. Valísima, amigo. Ataca, ataca. Chau. Buena, amigo. GG, bro. Cuatro. ¿Y si te das curación? No. No. Llego los botiquines yo, amigo, eh. Por si llagas, dámelo. Vamos. Acá hay un botiquín. En el centro. ¿Botiquín? Ok. Botiquín, bot. Ok, voy a ir a la caja esta a ver si hay escudo, amigo. Creo que ya muchos no van a quedar acá, eh. Sí, hay un escudo, ok. Hay una pesada, eh. Ya me rolloo, no. Escuché un... Escuché esto cuando te... Te vuelan por arriba. Qué arasco, amigo. Hay una pesada ahí adentro. Sí, mirá, hay uno en el edificio del centro, amigo. ¿Quieres rolloar? Aguantala, yo tengo un jetpack. Sí, yo también tengo. Ok, acá lo escuché, eh. Sí, están acá adentro. No viene por afuera, amigo. Acá se va, mirá. Ok, el otro es del centro. Acá, vení, vení. De este lado. Voy. Muerto, un tiro. Uh, amigo. Eh, viene gente con launchpad, creo, eh. Voy, voy. Aguantalo, aguantalo. Sí, acá abajo, mirá. Muerto el otro. Aguantá, amigo, aguantá, aguantá, aguantá. Muerto el otro. Pará, amigo. No me das tiempo, boludo. ¿En qué? Ok, tranca. Hay que seguir rusheando rápido, eh, amigo. Si no estamos... 10 kills, amigo. Eh, ¿cuántas veces dijimos amigo en este último 10 segundos? Amigo. Eh, ¿cómo? Dijimos como 20 veces amigo en 10 segundos. Sabía, ¿no? Sí, amigo. Vamos, vamos a Ludley, acá. Amigo, me estás cargando duro. Mirá, acá hay gente, acá hay gente. A la derecha, eh. A la derecha, eh. A la derecha. La derruta. Mirá, mirá, mirá. No entiende nada. El limote del bot, el limote del bot. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué haces? Mirá, 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 mirá. Dale, amigo. Vale, quedan 40, amigo. Dale, 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 que estamos de ruta, boludo. Let's go. 11 kills. Eh, a los portales, amigo, tendríamos. Mirá, acá en el centro, con autito, boludo. ¿Con auto? Voy, voy. Dos con autito, boludo. ¿Qué onda, brother? ¿Todo bien? Saltando en auto los petes. Pará, pará, pará. Pará, pará. Un otro caidísimo. Uno menos. 70 de vida este. Ah, se va a parar afuera, se va a parar afuera. Agarralo, agarralo. Bueno, amigo. Uno menos. ¿Viene el otro? Queda el otro. Queda el otro. Muerto. ¿Queda otro? Listo. Queda otro, queda otro. Uh, el escudo, el escudo. Tomatelo. Giorgio, amigo. Andale. Bueno, eh. Lo tomo acá nomás, boludo. No, bueno. Este no lo voy a traer. Vámonos. ¿El otro dónde está, amigo? Lo debe estar levantando de aquí al lado. No, 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 no. Pará en el auto. Vale, está uno ahí, ¿no? Yo maté a uno. Vos mataste de este lado, ¿no? Sí, yo maté a uno. Sí, acá está. No, no, no. Placé, placé, placé. Ahí está, amigo. Ok. ¡Dame dios las kills! ¡Está acá! Uno menos. Queda el otro. Tocadísimo. Cinco kills. Ok, amigo. Tranca. Vámonos, vámonos al portal. Agarramos el auto este de acá. Cubriela, cubriela, cubriela. Pará, pará. Pará, pará. Renzo Zepo. Ah, dios. ¿Cómo van, amigo? ¿Todo bien? Hola, gente. Pará, hermano. Aquí parece un grupo de la cosco de arme. ¿Qué hablan, amigo? Vení, amigo. En el autito nos vamos al portal. Voy, voy. Aguantar, aguantar, aguantar. Cuidado que te podés morir, boludo. ¿Te podés subir así? Ahí está el portal, boludo. Ahí voy. Vamos para Dusty, para Dusty. Vení para ese lado. Es un tarado. Dale, amigo. Vamos a buscar gente de ruta. Vamos a ver. ¿El grito de guerra lo hago? Claro, espero. No, ahora me pegaron en mi paso lo que falta. Vamos. 15 kills. Puede todavía. Eso puede. Quedan mucha gente todavía, amigo. Sí. Podríamos tener más kills igual, pero... Tranquilo. Demasiado, amigo. A ver si hay más gente acá. Yo voy mirando, yo voy mirando. Oh, qué bien que manejo, bro. Pará, voy a agarrar estos minis. Demasiado. No, man. Cuando Andu empezó a hacer ese mode, boludo, me empecé a reír tanto. El que hosté ayer, ¿viste? Sí, sí. ¡Pum! Hay gente acá. Esclavos, amigo. ¡Eh, gente, gente, gente! Bájate, 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 bájate. Bájate en tres, dos, uno. Uno menos. No, están... Bueno, amigo. Muerto el otro. Ya está, amigo. Sí, sí. Sí, sí, amigo. Ok, en auto de vuelta. Hay que seguir buscando a Kirch. Vamos. Lutea, lutea bien, amigo. Yo me voy a poner esto rápido. ¿Puedo agarrarte la hoguera? Sí. ¿La pongo? Sí, sí, ponerlo rápido. Así nos pegamos tiempo. Hay gente, gente, nos viene. Ahí, al sur. Man, está en la mierda, ¿eh? Chao. Nos vemos. Bueno. Yo llegué, amigo. Que caeme. Tengo portal. Anda, anda, la hoguera, boludo. Dale, dale. Tengo portal. Vení, vení, vení. Usamos el portal y vamos, Pepe. Acá, acá. Agarro la hoguera, todo. Ok, uso el portal, ¿eh? ¡No! Agarraste la... Ah, ok, ok. Listo. Sí, sí, lo agarro, lo agarro. Mira para arriba, mira para arriba. Pua, acá hacen los puentes esos de mierda. Ok, gente atrás. Mira, mira, acá en Salti, de vuelta. Amigo, al norte. Sí, sí, se están enredando. No, amigo. Dos escuadras de acá. Le quedé el de la lancera. Aventala, que tiene uno atrás, amigo. Dos muertos acá. Otro muerto, amigo. Uno menos. Dale, que están la mierda de este, hermano. Buena. Chao. Qué ama, gente. Nos viene en el fondo, nos viene en el fondo. 170 de este. Muerto uno. Tocadísimo, hermano. Mato. Ah, que si lo mato yo, amigo. ¿Cuántas kills, amigo? Uy, amigo. Tenemos 25. 10. 10. 25 en total. Queda gente todavía, ¿eh? Veo gente, man. Construcción de una escalera para arriba. ¿Dónde, dónde, dónde? Al noreste, 65. Muy bien. Hay que... Hay que rusarles, amigo. Si lo dejamos... ¿Se la tiro la escalera a la mierda? Sí, sí, sí. Te cuenta la kill. Está fuerte. Mira, va a morir por la tormenta. Tirala, tirala. Tirala allá, boludo. La tiro. La tiré, bro. Tiene jetpack. Hay que caerla a tiro, boludo. Hay que ir a zona. ¿Te dio la kill? Sí, sí, me dio una kill. Buenísimo. El otro va allá. Adentro de la tormenta, mirá. Al 75, bro. Arriba del árbol. Metelo, 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 metelo. El 25. ¿Se va a dejar morir? ¿20? ¿Una? Muerto, buenísimo, amigo. Casi lo mato yo, amigo. Sí, sí. Necesito... Ok, faltan cuatro, amigo. Una squad queda, eh. Buenísimo. Podemos, eh. ¡Uf! Sí, sí, amigo. Vení, creo que en derecha. No, 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 no. Acá hay muchas construcciones, eh. No sé si estarán acá. Vení, vení. Tengo una fogata. Vení, vení, vení. La metemos rápido. Vale. Eh, man. 28 kills, amigo, tenemos. Buenísima, buenísima. Ahora si hacemos esta, uno... 32 kills, amigo. Sí. Si matamos a los potes, sí. Vamos a que se pueda, amigo, eh. Seguro van a estar en el cielo, amigo. ¡Ven, mirá! Eh, en eso. Ok, uso el... Llegamos. Sí, sí, vamos, vamos. Vení, vení, vení. Tengo colchenta, tengo colchenta. Vení, vení. Yo ya llegué, eh. Ya estoy acá. No, 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 ya muero. ¡Mirá, hay uno en el árbol! Uno menos. Uh, amigo. Voy, voy. ¿Lo aguantás? Uno menos, uno menos, uno menos. No queda nadie, Tascual. Queda uno, amigo. Uno solo. Llómate uno ya, boludo. Sí, queda el último, eh. Qué rico, amigo. Dos contra uno. ¿Dos contra uno? Sí. Nosotros dos contra uno más. Que seguro va a estar arriba del todo, boludo. A ver. Bueno, no, no lo veo arriba, así que... No, Larry. Gracias por esos 19 viewers. Muchísimas gracias. No sé si sos un chico o una chica por el nombre. Pero muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente que viene de I am Larry. Me rebaja. Muchas gracias. Oh, Larry. Épico ese nombre. Me gusta hablar, boludo. Me gusta mucho. Me gusta hablar. ¿Te cuesta? Sí, boludo. Estoy enfermo. ¿Dónde está el chupaberga? No está arriba, amigo. Yo te juro que vi a uno en un árbol, amigo. Debes estar en el árbol. No queda otra. No, yo para mí está en la casa esa del centro, acá. Está escondido acá. Para mí está en un árbol, boludo. Te juro que... Salté y está un chabón así agachado acá. Lo vi, lo vi, lo vi. Al West, 270. ¿Dónde, dónde, dónde? Al West, 270. En el West venden la delguero, boludo. ¿La delguero? Ok, estoy yendo para ahí. Le voy a pedir un poco, eh. Ropa nueva, grupo nuevo, amigos nuevos. ¡Wow! Amigo. 20 kills y 12 kills. 32. 32 kills. 32 de ruta, hermano. ¡Uh! ¡Ah! Qué rica partida, amigo. Creo que esta la voy a resubir igual. No, amigo. Sí, sí, amigo. Me agarré este guro, pero... Estamos de ruta, boludo. 12 kills, amigo. ¿Qué rica? Sí, sí, amigo. Estuvimos a tres de emparejarlo, boludo. ¡Adiós! ¡Adiós!